Bomber 250RT Victory en tu canal V8 Historia de Motores Amigos de V8, pláceme como siempre, sabráles que les ha la marco ahorita en su canal V8 Historia de Motores Espero que se encuentren muy bien, que les estén pasando espectacular en sus casas, en sus ciudades y demás Un saludo para todos ustedes, en sus diferentes países Ven un Bomber 250, pero versión RT Esta moto viene con unas características muy diferentes a las de su hermana, la Bomber 250 normal de Victory Muchachos, vamos a hacerles video de esta moto, vamos a mostrarles todo lo que trae Como siempre, pedirles que por favor se suscriban al canal, regálenle su like, comenten lo que ustedes quieran Y compártanle el video a sus amigos, a los moteros, a los que ustedes quieran Muchachos, ponganles video de esta Bomber RT 250 aquí en su canal V8 Historia de Motores Ponganles video, ponganles video Mis queridos amigos, moteros de toda Colombia Todo el mundo, Bomber 250, Bomber 250 RT en su canal V8 Bueno muchachos, vamos de ficha técnica de esta motocicleta Vean la pinta de esa moto, que curiosa, cierto Como clásica, como, bueno, cheveronga, cheveronga Dice que 4 tiempos monocilíntico SOHC Para las personas que preguntan que si es DOHC o SOHC, esta es SOHC, listo Tengan esa información ahí 250 centímetros cúbicos, claro que sí Potencia máxima 20.1 caballos o HP a 8500 RPM Es lo que le va a votar este motor Veanlo, veanlo, viene todo negro, viene todo negro Ese es su estilo, todo negro Torque máximo 20 Nm a 6000 RPM Ese es el torque que le va a dar a su dueño esta motocicleta Sistema de alimentación, pues full inyección Aquí está, mírenlo Viene todo descubierto Ahí usted puede ver que trae, que no trae Revisarlo Pasarle mantenimiento a eso Ahí es facilísimo de quitar Sí, sencillo Refrigeración por aire Sí, no trae radiador, nada de eso Vean todas las rejillas Por aquí pasa el aire y enfría el motor, muchachos Por aquí, por aquí, por aquí Por ahí pasa el aire y enfría el motor Aquí también, observen todas esas rejillas Eso es para enfriar este motor, señores Arranque pues eléctrico No trae patada Se supone que pues vendría acá Pero este no lo trae El arranque es eléctrico, aquí está Más información Suspensión delantera Voy a mostrarle aquí, barras invertidas No se puede modificar Ahí está, barras invertidas Desde arriba, vean Mírenlas todas Una panorámica así Vean como se ve chévere Barras invertidas, claro que sí De 37 milímetros de grosor O sea, esto 37 milímetros Con 105 milímetros de recorrido O sea, esto 105 milímetros de recorrido 10 centímetros y pégale Listo Diámetro por carrera Dice que es 72 por 61.4 milímetros Vamos a darle una vez De la llanta de adelante Y el freno Freno pues doble disco Vean aquí hay uno Y aquí está el otro Efectivamente Freno doble disco Aquí no me deja ver La marca de la pinza Bueno, no dice nada Pero dice que Dos discos de 280 milímetros Perforados No son lobulados Son perforados Con mordazas de acción doble De cuatro pistones cada una Entonces dos aquí Dos en el lado allá Y ya también Dos por aquí Y dos por el lado allá Ahí está Doble mordaza De cuatro pistones cada una Y doble disco Observamos que los rines Son de radios De radios Sí, señores Tenemos aquí A ver si Me deja ver Sí, señores Cien Ochenta Cien ochenta Rin 17 De la marca RC A ver De la marca RC Ahí dice IRC Esa es la marca Viene con un labrado Tipo taco Tipo doble Doble propósito Observen Sí, ahí se puede observar Muy bien Qué tal, qué tal, qué tal Pasamos a la parte de atrás La amortiguación Tenemos en la parte de atrás Pues de suspensión Tenemos un monochot Regulable En precarga Ahí está Voy a hacer aquí Un acercamiento Para que vean el tema De dónde se regula Ahí está Ahí se regula Sí, ahí está Este es el monochot Viene pintadito de amarillo Bonito Él descansa sobre Sobre Esas Esa base curva Ahí descansa El monochot trasero La tijera trasera Pues es Un rectángulo Metálico Nada del otro mundo Sencillito Pero muy práctico Cierto Tenemos atrás Tenemos atrás Una coraza Una llanta De 130 70 Ring 17 También Obviamente También en radios El disco Trasero El disco Atrás Pues 220 Milímetros Perforado Con una mordaza De un pistón A ver aquí Es una señora mordaza Es grande Vea Si vea Una mordaza De un solo pistón Buen tamaño Del pistón Eso es el sistema De frenos De la parte de atrás La coraza También Pues algo así Como Como doble propósito Observen Si la ven Y de la misma marca Que la de adelante IRC Algo así De la marca ¿Qué tal has aparecido Hasta el momento Esta motocicleta Señores Como siempre Por favor Déjenme ahí Sus comentarios Relación de compresión 9.35 A 1 O sea Corrientazo Si Puede caer Corrientazo Tenemos aquí El sistema De cambios Dicen que Cambios mecánicos De 6 velocidades Ahí tenemos Pues el doble de brazo Vean Que es largo Esto quiere decir Que el pie Va un poquito atrás Cierto Tenemos aquí Vean Esto es Esto es ancho Esto es grueso Esto no es cualquier Patadita ahí Esto creo que se puede Esto creo que se puede Modificar Creo Creo Bien Miren el motor Por este lado Tenemos aquí El motor de arranque Ya les decía Que no tiene patada De arranque Solamente eléctrico Este es el motor de arranque Señor motor de arranque Vean el motor Por este lado Obsérvenlo Ya les decía Que es refrigerado Todo El sistema De Euro 3 Y demás Inyección eléctrica Y demás Listo Ahí está Para que lo observen Gasolina extra Señores Les confirmo Gasolina extra Ni de casualidad Normalita No Gasolina extra Por el tema De que es Full inyección Listo Ya les comentaba Rinet de radios Tenemos la capacidad Del tanque 14 litros Oiga buena capacidad 14 litros O 3,69 Galones Esto se quita Acá Miren la llave Y se destaca Aquí Facilísimo Ya ahí salió De una Si fácil Facilísimo Ahí quedó Listo Facilísimo De quitar Facilísimo De poner Ahora lo guardo Bien Sistema de encendido SU Total Largo total De la moto 1995 milímetros Vamos a hacer por aquí Para que la observen Todita Toda 1995 milímetros De largo Altura total 1120 Esta moto es bajita Esta moto es bajita Muy chévere Ancho total 770 milímetros Distancia entre ejes 1375 Es cortica Altura del sillín 800 milímetros Ella es bajita Peso en seco 143 kilogramos Eso es lo que pesa Esta Bomber 250 Observen la detalle En las señores Las damas Si quieren comprarse Esta moto Bien puedan Quedan perfectas Vean que el sillín Es para una sola persona O una sola persona No caben dos Una sola persona Al final le doy el precio Muchachos No se los olvide Al final le doy el precio Tenemos en la manecilla Izquierda Tenemos Perdón Derecha Tenemos el botón de parqueo Ahí está el botón de parqueo Tenemos el botón de encendido Ella no se puede apagar Electrónicamente O sea desde acá Tenemos el botón de encendido El espejo Que es redondito Que es redondito Aquí tenemos pues el tarrito De líquido de frenos La manecilla De los frenos No es regulable Normalita Vean como viene el soporte De la farola Totalmente LED La moto es 100% LED Viene con este protector Miren Como se ve bonito Como le da esa pinta Vienen ahí A ver aquí Estos alrededores Son las luces de día Y aquí Internamente Están las demás luces Una lupa Grandísima Bien bonita Luces LED En las direccionales Tenemos aquí el pito El claxon O bocina Esto es una pasta Que le da aquí Pues una forma Muy chévere Vean acá Esto es como Como lo que Uno reconoce rapidísimo La bomber Con este detallito Aquí redondo Facilísimo Tenemos el stop Que también es Tipo LED Observen Este detalle De esta moto Tipo clásica Moto de carrera Tipo clásico Viene con el número 80 Usted lo puede mandar A personalizar Colocarle el que usted quiera Yo le colocaría el 93 Ya saben por qué Tenemos aquí El stop Que ya les decía Que es LED Aquí tenemos El bombillito Para la luz Del portaplaca Ahí está El barro trasero Que hace Guardabarro trasero Barro trasero Que hace las veces De portaplaca Nuevamente Luce LED El 80 Vean ese diseño Pasamos aquí A la piña Izquierda Al comando Izquierdo Tenemos luces altas Luces bajas Tenemos aquí Direccionales Normalitas Estas son de las anteriores Estas son las que se oprimen No Estas son de las anteriores Esto es clásico Esto es clásico Oigan muchachos Esta motocicleta Tiene mucha tecnología Pero ciertos aspectos Es sumamente clásico Vean Esto es clásico Clásico Tenemos aquí La bocina Pito O corneta Bueno Como quieren llamarle Cargador USB Sí señores Vamos a mirar aquí De un solo puerto Cargador USB De un solo puerto Listo Vámonos Miren lo que bonito Miren lo que bonito Que bonito Tenemos aquí Combustible Tenemos aquí Esto creo que es Lo de la batería Tenemos aquí A ver Miramos Kilómetros Kilómetros Tenemos aquí Revoluciones Vamos a aprenderle A apagar otra vez Para ver A ver Sí Esto tiene conectividad Vean ustedes Tiene conectividad Tiene conectividad Con su teléfono Oiga Qué chévere Tenemos aquí Marca otra vez De combustible Marca aquí El neutro Lo del motor Venga prendemos A apagar otra vez Para ver todo Para ver todo La batería Oiga Tiene bastante Información Este clúster Pareciera que fuera Pequeñito Pero no Tiene muy buena Muy buena información Aquí trae el botón En la piña derecha Trae el botón De parqueo Vean ustedes La manecilla Del cambio De clutch Tampoco regulable Normalita Y observenla Por este lado Una moto Muy sencilla Muchachos Muy bacana Muy chévere Viene con esta defensa Con este protector Ya viene esto Incluido en el precio De la moto La protege Bastantísimo Vean El diseño Les cuento Que a mí El diseño Me encantó Me gustó El diseño De ese protector Está muy chévere Está muy chévere Cierto O sea No es intrusivo No Bacano Y protege a la moto De muchas cosas Tenemos aquí La pata cabra No trae bípode Ojo que no trae bípode Vean la altura Vean la altura Y nuestra La altura De aquí Ni la toca Ponto aquí Pero aquí atrás Es alto A menos en cuanto El motor Es alto Listo La pata cabra Como ya les decía No trae sensor No trae sensor Aquí tenemos El protector De la cadena Observenlo Que viene también Protegiendo Un poquito El monochot Del mugre Que bota La llanta trasera Esta es señores La Bomber 250 Versión RT De la marca Victory Que puedes conseguir Aquí en Auteco El Bucaramanga En la 27 Con 54 Y 55 Ahora les escribo La dirección Para confirmarle Miren que por aquí Entra el cableado Tiene Tiene este caucho Por aquí entra el cableado Bien chévere Aquí vean Vean Bonita Bonita la moto Muchachos Voy a subirme La motocicleta Voy a darles precio Van a ver Como quedo Con mi estatura Fotos Al final Nos despedimos Y listo muchachos El video De esta Bomber 250 RT Aquí en su canal V8 Historia Motores Pero antes Se me olvidaba mostrarles Aquí el guardabarro Delantera Que miren Esta Esta forma Clásica Es cortico Miren que es cortico Pero es una forma Clásica Muchachos Miren las bases Totalmente Metálicas Detallitos muy bonitos Que trae esta moto Me encantan esas barras A mi estas barras Me encantan Voy a subirme Y nos pedimos Ay pero antes El deshosto El deshosto También es sencillo Mira Viene aquí Con este protector Viene con este protector Aquí Por debajo Por debajo Por debajo Y llega aquí Un monocilíndrico Claro que si Un monocilíndrico Tenemos aquí La tapita del aceite Ahí está La tapita del aceite Listo señores Vamos a subirnos Ahí está RT Vamos a subirnos Bueno mis queridos Moteros Vamos a subirnos A esta Bomber 250 Versión RT Mirenla Mi estatura 1.75 Eso mide Yo veo Como quedo Pies totalmente En el piso Antes Antes sobra Un poquito Vea Posición de manejo Esta Voy a colocar el pie Acá El pie si va Un poquito Un poquito Atrás Viene con estas Estas pastas Para soportar La pierna Ahí Vea como quedó Ya les dije 1.85 Centímetros De mi estatura Los espejos Muy bien Los espejos Redonditos Se ve bien Para atrás Si señor Se ve bien Para atrás No queda uno Tan inclinado Queda uno Aquí más bien Erguidito Como en esta posición Señores Precios Sé que están Preguntando Por el precio 11.990.000 Modelos 2023 11.990.000 Pesos Colombianos Sin papeles Sin papeles Listo muchachos Aquí está Como siempre Ya saben Al final Muchísimas fotos Los invito Para que se suscriban Al canal Para que nos dejen Sus comentarios Para que nos regalen Su like Para que compartan El video Con sus amigos Miren Miren como gira La dirección Buenísima Está suelto el espejo Y aquí está señores Bomber 250 DT Aquí en su canal 183motor Muchachos Nos despedimos Me despido Hasta una próxima Oportunidad Portense bien Estamos hablando Nos vemos Chao Chao Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!